Los moradores de la comunidad de Villa María hicieron sentir su voz, donde allí explicaron que se oponen a la instalación de dicha nave, alegando de que se trata de un área residencial. La construcción de esa nave para crianza de pollo, el medio ambiente se va a contaminar y cuando se contamina el medio ambiente, como usted sabrá, el espacio aéreo no tiene dinero. El reclamo va en dirección a las autoridades de medio ambiente y recursos naturales y a la alcaldía de Santiago para que impidan la construcción de la obra. Nosotros hemos visitado el Ayuntamiento de Tamborín, hemos visitado la Dirección Regional de Medio Ambiente, hemos depositado comunicaciones, aquí tenemos las evidencias y no nos han prestado la atención debida. Esto está afectando no solamente a esta comunidad de Villa María, sino cinco comunidades más que tenemos a nuestro alrededor y nos está afectando con este mal olor. Ustedes están aquí, está saliendo este mal olor. También los residuos de las aguas, que nos las tiran todas a las calles. Aseguraron que han visitado las instituciones del Estado correspondiente y han depositado los documentos necesarios, donde el Ministerio de Medio Ambiente no le ha hecho caso. Nosotros tenemos la evidencia de eso, porque tiran una tubería que rueda por la calle como que nada. Y nosotros no queremos estas granjas aquí. Explicaron que parte de los daños de esta empresa es que vierten sus desperdicios en el arroyo de Gurabo. Bueno, nosotros lo tenemos muy avanzado. Vamos a dar los resultados de que los tengamos ya prestos para informarlos. El juez de la segunda sala de instrucción del Palacio de Justicia de Santiago, J. García Hurtado, aplazó para este próximo 19 de julio el conocimiento de la audiencia preliminar, que se le conoce a los implicados Maicon Pérez de la Cruz, así como a María Altagracia Martínez y a Joa José Díaz, también Malvin Daniel Acevedo. Estos acusados de quitarle la vida a Jorge Castro, subdirector del CCR Rafael Hombre, el pasado año. Ricardo Reina, abogado de los implicados, entiende de que sus defendidos son inocentes y que lo demostrarán en su debido momento. Esta presión la vega, pero el tribunal se equivocó al mandar los requerimientos. Intentaron el día de hoy remediar la situación y no se pudo. Por lo menos el aplazamiento fue para el día 19, o sea, casi 20 días. Y creemos que la próxima vez vamos a estar completo. Y en ese momento ustedes verán que nuestro representado no tiene nada que ver con el penitenciario. Mientras que Juan Carlos Báez, abogado de la parte querellante, explica todos los detalles de la suspendida audiencia. Nosotros le comunicamos al tribunal que la misma persona no podía estar presente y fue aplazada para salvaguardar lo que es el derecho de la víctima. Según el juez, la razón del aplazamiento es para que el Ministerio Público junto a los abogados coordinen la asistencia de algunos testigos y el traslado desde la vega hacia Santiago para poder conocer la audiencia.